Comenzaremos la conferencia Viaje en el Tiempo de 1868 hasta la década de los años 30, que es una conferencia que hace parte de un módulo que se llama Iconografía de Cartagena de Indias. Un reconocimiento a los recursos fotográficos. Hemos tenido la oportunidad de recurrir al Archivo Histórico de Cartagena de Indias, dirigido por Moisés Álvarez Marín, a la Fototeca Histórica por Jorge Sandoval Duque, a la Biblioteca Privada de Miguel Camacho Sánchez, hoy en propiedad de Sofía Camacho Chalhú, y a los grupos de Facebook que han contribuido mucho con el enriquecimiento de las imágenes de Cartagena, entre ellos grupos como Fotos Antiguas de Cartagena, sobre todo John Capella y Emilia Pineda, Memoria Visual de Cartagena de Indias, Javier Martínez Núñez, y la Cartagena de Indias, Foto de Antaño de Yaropito. Vamos a hacer un paseo por Cartagena. Finalmente hemos llegado al puerto, a la vista, Cartagena. Estaremos muy poco tiempo en la ciudad, por lo tanto, antes de proseguir nuestro viaje en el ferrocarril hacia Caramal, vamos a hacer un breve tour y así conocer mejor la Reina de los Mares. Estamos entrando a Cartagena en alguno de esos navíos que llegaba a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y lo que vemos es la popa. Podemos ver clarito cómo los navegantes españoles le llamaron la popa de la galera, porque tiene la estructura muy bien definida de lo que es una galera. Antes de entrar a la bahía interna, pasamos por los fuertes de Boca Chica. A un lado, San Fernando con el faro, y a otro lado, San José. Ya entrando cerca a Castillo Grande, podemos observar el fuerte de la Santa Cruz de Castillo Grande. Lo que había quedado de él, porque estaba en ruinas, pero esas ruinas se terminaron de pulverizar cuando explotó el polvorín el 9 de diciembre de 1936, ya que la Armada había almacenado allí polvorín. Seguimos entrando un poco y alcanzamos a ver allá a lo lejos, porque no hay edificios ni hay casas, alcanzamos a ver el primer hangar que se construyó en Colombia, que lo construyó la compañía de navegación aérea colombiana, por empresarios antioqueños, en donde hoy queda el Hotel Caribe. Esa fue la primera empresa de navegación aérea de Colombia antes de la SCARTA. Seguimos entrando y logramos ver un poquito, vamos a llegar al Muelle de la Machina. Estamos en 1922, porque alcanzamos a ver cómo le están trabajando a la Torre de la Catedral. Ya lo que era la Cúpula de San Pedro había sido modificada. Esta es la Torre de la Catedral que está siendo trabajada. Desembarcamos en el Muelle de la Machina, en Cartagena, que fue construido como parte de las obras del ferrocarril Cartagena-Calamar. El nombre de la Machina se discute. Algunos dicen que es por la máquina, como una grúa que había ahí para cargar y descargar, pero documentos del siglo XIX, antes de esta obra, ya mencionan ese sector como la Machina. Aquí vemos una fotografía de 1904 y otra imagen de finales del siglo XIX. Esa Machina se quemó en 1930 y aquí tenemos la fotografía de ese incendio. Tomamos el tren para llegar al centro. La imagen de arriba es finales del siglo XIX. Alcanzamos a ver bien nítida la Cúpula de Media Naranja, la cortina de las murallas que todavía no había sido demolida entre los baluartes de San Ignacio y San Francisco Javier. Y aquí vemos otra foto un poco más reciente. Es después de 1910, porque en 1910 se inauguró el Monumento a la Bandera. Pero vemos esta hermosa y original cúpula de San Pedro Claver. Así era como la veían los españoles y la gente antes de 1922, que fue 1921, que se hizo la modificación de esa cúpula. Aquí seguimos. Estamos entrando y vemos todavía que la marina no ha sido rellenada, pero ya está modificada la cúpula. Está el Monumento a la Bandera y esta construcción que está sucediendo aquí nos da, que es la construcción del edificio Andean, nos da la época. Estamos en 1929 o como mucho en 1928. Y a la derecha vemos la parte de la bahía, el Muey de los Pegasos en el fondo, la bodeguita. Llegamos a la estación Pineda López. Y esta es una de las primeras imágenes de la estación. La vamos a ver después modificada. Esto debe ser muy cerca de 1894. Este camellón de los mártires que se hizo en 1888, cuando se dispusieron allí los bustos de los mártires. Esto debía ser más o menos en esa época. Allí llegamos nosotros. Vemos a una persona caminando para tener una visión de más o menos cómo era. La estación fue modificada después y más o menos cómo era la llegada. Hemos llegado a la estación del ferrocarril Cartagena-Calamar, que costó dos millones de dólares, con un trayecto de 105 kilómetros, 11 estaciones, cuatro locomotoras y 85 vagones. Y, felizmente, una obra magna que los directivos de la Cartagena de entonces no fueron capaces de mantener. Aquí vemos una de las primeras fotografías, muy cercano al principio, los rieles del ferrocarril Alba Luarte. La estación en mil, alrededor de los años 20, todavía no se había modificado ese chapitel. Ese chapitel pequeño, original de Luis Felipe Jaspé, nos da siempre una referencia del momento histórico en el cual estamos. Esto es para tener una visión más clara de la estación Pineda López, un poquito rodada después hacia el lado derecho. En diciembre de 1950, después de 56 años de funcionar el ferrocarril, el Consejo Administrativo, que ya había pasado a tener el control, no duró ni 10 años de tener ese control, decidió que ese ferrocarril no servía, daba pérdidas porque la loma de Turbaco le generaba muchos gastos. Y yo me pongo a pensar estos trenes que recorrieron las tierras altas de Escocia y muchos países de Europa. La loma de Turbaco. ¿Alguna vez le preguntaron a un ciclista qué tal le parecía la loma de Turbaco, uno de esos ciclistas boyacenses en una etapa de la Vuelta a Colombia y preguntó cuál loma? Esta es la llegada de General Reyes en 1908 a la estación Pineda López. Le hicieron su calle de honor. Tenemos todavía el Chapitel, tenemos aquí la estructura de la media naranja de la Cúpula de San Pedro y todavía aquí a mano derecha tenemos el Balguarte de San Pedro Apóstol. Pero cuando llegamos nosotros, el grupo que va a ser la caminada por el centro histórico, pues encontramos esto vacío. A nosotros no nos reciben como el presidente Reyes y ya tenemos las tres bocas. Tenemos las tres bocas, el Chapitel y la Cúpula. Luego, si está la Cúpula, estamos antes de 1921. Esta es una fotografía de 1910 y el Balguarte en una mejor imagen ahora. Esta de abajo es una fotografía un poquito para ver desde la Bahía de las Ánimas la Torre de Reloso con dos bocas apenas. Aquí tenemos las dos bocas. Esta es la fotografía más antigua que se conoce de 1868 publicada recientemente por la Fototeca Histórica Virtual de Colombia. Donde se ven las aspilleras que son para que no se inundara, por aquí podía fluir tanto aire como agua, pero sobre todo ventilar esa bóveda que estaba ahí atrás porque ya había una bóveda. Se ven las estructuras, la torre que sostenía el puente Levadizo. Es una foto bella, un éxito de publicación. Esta no fue la puerta original de Cartagena. Cartagena tuvo otra puerta que nosotros no conocemos. Hay idea, pero a lo mejor fue mucho más sencilla. Esta fue la puerta que hizo Herrera y su tomayor que terminó viviendo en Cartagena. Hizo una escuela de arquitectura después del devastador ataque del varón de Puantí. Probablemente el peor ataque que sufrió Cartagena de Indias. Esta es una fotografía de la expedición de Arién. A veces ponemos 1870, a veces 1871 porque no está muy bien, no está muy claro en qué año fue porque la expedición vino varias veces. Pero esta es una fotografía estereoscópica que veían con unos lentecitos y se veía 3D. Una fotografía probablemente de Timothy Sullivan, uno de los padres de la fotografía norteamericana. norteamericana. Originalmente solo hubo una boca. Esta boca se abrió después. Es más, no se sabía cuándo se había abierto esa boca. Había discusiones. Recientemente los trabajos del investigador e historiador Sergio Paolo Solano permitieron definir que esa boca fue abierta por Antonio de Arevalo y él demostró los documentos donde él hace entrega de la obra a finales del siglo XVIII. Fotografía también de la expedición de Arién. Entonces esto se llamaba Plaza de la Independencia. Una muy buena imagen. Estamos mirando la entrada a Cartagena porque más más adelante vamos a entrar a la Plaza de los Coches y recorrer la ciudad. Estamos aprovechando para ver diferentes momentos de esta de esta estructura. Esta torre primitiva que fue una torre primitiva que se hizo ahí antes de la torre de reloj que nosotros conocemos se hizo aproximadamente en 1873 y se colocó este reloj. Esta es una fotografía que después de 1888 porque otro punto de referencia que tenemos siempre cuando hablamos de estas fotos es el camellón de los mártires y la presencia de los bustos. El camellón fue inaugurado en 1888. Más fotos con las dos bocas y el chapitel original. Dos bocas. Y uno ve más o menos cómo se va modificando un poquito con el tiempo la entrada a la ciudad. Ya que estamos aquí a la entrada a la ciudad miremos un poquito lo que está sucediendo por esta plaza de la independencia. Todavía con las dos bocas vemos aquí este es el cortejo fúnebre de Rafael Núñez el pensador del cabrero el regenerador el político más importante que ha dado Cartagena y un gran poeta entre otras cosas y un hombre lleno de una historia amorosa que vale la pena en novela. Una fotografía con el chapitel pequeño las tres bocas ya abiertas esta boca se llama boca o entrada de Barbaceda y la fuente siria una fuente que desapareció. Aquí vemos la vida social un poquito a la entrada de la ciudad en 1910 todavía con la presencia de la esquinita del baluarte de San Pedro Apóstol y podemos ver un poquito hacia allá algunos baluartes una foto hermosa la torre de reloj con la tercera boca fue abierta por Balmaceda veremos después quién fue Balmaceda que fue un personaje importante cubano escritor poeta y además un comerciante de mucho éxito y una persona de mucho prestigio en la ciudad aprovechemos un poquitico antes de entrar y vemos los alrededores porque se está celebrando el centenario de la independencia aquí vemos el centenario de la independencia aquí vemos una fotografía mejor del centenario la primera fuente de soda al fondo a lo lejos alcanzamos a ver la iglesia de San Francisco la iglesia de la Vera Cruz la casa del doctor Manuel Obregón Jaraba la casa al lado de tres pisos que después se convirtió en Quiebra Canto con más de tres pisos y todo este sector donde se construirían después algunas algunas casas como el Club Cartagena también y algunos edificios ya se había hecho el Camillón de los Mártires vemos aquí la entrada del Camillón de los Mártires pues se inauguró precisamente ese año 1911 y ya se había hecho también construido el mercado público este mercado y este parque lo vamos a ver cuando regresemos de dar la vuelta por el interior del recinto amurallado pero miremos mejor la iglesia de San Francisco la iglesia de la de la Vera Cruz el mercado recién construido la fuente de soda esta es una foto más antigua que esta y que referencia nos da que precisamente está construido el Hotel Monterrey que fue construido por Gastón Lelarch en 1922 entonces aquí vemos las diferencias de estas dos fotografías con esta esta estructura de aquí la casa del doctor Manuel Obregón Jaraba para ver más cerquita la iglesia de San Francisco el teatro variedades que lo adecuaron interiormente para hacer un teatrillo que fue el primer teatro digamos no construido para teatro sino modificado y era redondo como una como la cerrezuela de madera y tenía un lencillo que la gente que pagaba menos veía la parte de atrás de la del telón verdadero telón y de ahí surgió surgieron pues las personas que leían en revesino porque los subtítulos salían al revés entonces la gente que estaba atrás tenía siempre un personaje que le leía en revesino esta sala de cine ahí aquí en esta sala de cine fue que se presentó el mito de Carlos Gardel está toda la programación qué canciones cantó y qué película se presentó después de él aquí está la casa bien bien clarita de Manuel Obregón Jaraba y el edificio a su lado donde hoy queda un bar muy conocido vemos nuevamente el teatro variedades alcanzamos a ver su anuncio el pasaje de Porto que no existía en la colonia pero cuando hubo el movimiento de la independencia ese pasaje no estaba aquí esa zona era cementerio este pasaje esa zona era cementerio del convento de San Francisco entonces entremos después de dar una miradita porque por aquí vamos a pasar otra vez cuando vayamos a Semaní entremos a la plaza de los coches a través de la boca del puente la plaza de los coches no sabemos de palesón pero aquí se realizaba la feria de los negros porque se vendían los negros vendía el mercado y por eso el nombre más conocido de la plaza de la hierba plaza del esclavo se encontraban también la carnicería las casas reales y por supuesto taberna a los alrededores está la foto más antigua de la plaza de los coches estas dos fotos son fotos estereoscópicas de la expedición de alguien y aquí se ve esta estructura que al principio no tenía nada ni torre ni nada en la mitad que tenía una cosa que se llaman los husillos que eran desagües los husillos no eran sino desagües y ya tenían esa noción que los cartageneros de hoy parece que nos falta un poquito porque todo se nos llena de agua ya estos husillos no sirven y esta fotografía es muy interesante porque es de las pocas fotografías que muestra esta casa esta casa que está en la esquina de la calle de las carreras otra fotografía de la plaza de los coches bien antigua ven coches estos verdaderos coches es que a finales del siglo XIX se permitió oficialmente que estuvieran ahí los coches y ese fue el origen de la plaza de los coches aprovechemos y vemos un poquito la entrada del lado adentro y vemos las dos bocas las dos bocas este es un dibujo esta no es una fotografía de generoso jaspe y tenemos a la derecha una casa una pequeña casa y a la izquierda lo que se la capilla de Nuestra Señora de los Dolores desde el siglo XVIII esa capilla después la compró Balmaceda precisamente aquí la tenemos en la fotografía de abajo una fotografía Balmaceda mientras que en el lado derecho donde estoy mostrándoles se había construido a principios del siglo la alcaldía nosotros vemos una foto unos 20 años después y vemos ya las tres bocas ya Balmaceda le entregó esto al distrito y se abrió esa puerta donde primero funcionó una capilla y después fue el negocio Balmaceda y por eso se llama puerta de Balmaceda pero el digamos los muros de la torre de la entrada de la ciudad eran la cartelera pública aquí vemos dos fotografías con carros de la época 1920 aquí vemos la alcaldía del lado derecho desde el fondo de la torre de la plaza de los coches para ver los portales ese soportal que terminan llamándose portales portal de los dulces y al fondo el portal de hierro que fue una construcción de maineros esta plaza recibió nombres como plaza del puente porque estaba el puente ahí plaza del esclavo plaza del juez plaza del rollo el rollo era la picota era como una una estructura redonda donde ponían los anuncios pero también azotaban a la gente plaza de las negras la esclavitud y las negras que vendían ahí plaza de los mercaderes plaza del reloj plaza del ecuador cuando se arregló un litigio fronterizo con ecuador estando en el fondo de la plaza de los coches podemos ver estas estructuras donde queda la llamada plaza pareja y el negocio de fidel está el edificio de la agencia postal que lo vamos a ver después mejor adosado a la aduana quedaron estas construcciones estas de 1924 y esta de 1911 ya al final como quien va para la plaza de la aduana las primeras chivas de la plaza de los coches llegamos las primeras chivas cuando ya fueron desplazando los coches originales esto mirando donde quedó mucho tiempo el Royal Bank of Canada podemos ver esta estructura y esta estructura todo eso desapareció esto es como si fuéramos al palito de caucho y aquí vemos el portal partecita del portal de hierro esto aquí en este sitio se construyó el primer convento de los dominicos que cuando se incendió la ciudad pues ellos se mudaron para construirlo ya de piedra donde donde quedan actualmente después ya funcionó ahí funcionó sobre todo la sede de la policía recientemente este piquito nos va este este techo de aquí piramidal nos va a servir para guiarnos en algunas otras fotografías si entramos un poquito más adentro de esa estructura vemos detrás la carnicería allí era la carnicería lo que era la plaza de la independencia afuera era el matadero y estaba expedito todo esto se volvió la carnicería y estas estructuras ven como tenían también verdad los estribos esta esto es la parte de la muralla por dentro que también fue demolida y estos estas casas se volvieron muchas de ellas almacenes era el primer mercado así grande digamos entonces vemos nuevamente el portal de hierro construido por eso era el modernismo también esa estructura de el techo una vez para adentrarnos en la ciudad y cogemos lo que es la calle de las carretas la calle de las carretas que como todas las calles de cartagena tenían otros nombres originalmente nuestra señora de la carreta la carreta era una especie de templete adornado con pendones que le ponían a la vida en las procesiones de almacenes la conveniencia que después se quemó era un pasaje seguimos andando por la primera de evadillo y llegamos a la calle desde la esquina de la primera de evadillo con San Agustín chiquita que es esta y a mano derecha vemos la calle de la moneda porque estaba la casa de la moneda y seguimos adelante la segunda de evadillo tenemos aquí un inconveniente que nos hemos encontrado con una procesión larguísima en esta segunda de evadillo es frecuente que en esta caminada nos encontremos con algunas procesiones o cortejos fúnebres que nos interrumpan un poquitico nuestro tour y tenemos que apurarnos porque tenemos que embarcarnos de regreso por rumbo a calamar aquí llegamos a la plaza Fernández Fernández de Madrid que fue primero la plaza de los jagüeyes ahí abrevaban las bestias y vemos una fotografía de 1904 de Santo Toribio esta casa fue modificada esta casa inclusive hoy hay una neocoloniales ahí de dos pisos pero en esa época también había sido un poquito modificada para poner el Hotel Vélez que lo vamos a ver ahora este monumento a José Fernández de Madrid que es un personaje polémico por su actitud cuando morillo eso es otro tema quiso ser reivindicado por Rafael Núñez y fue él quien propició la creación de este parque la escultura fue proyectada por Luis Felipe Jaspi y realizada en Génova Italia por Vittorio Montarzolo este es el hotel que les dije el Hotel Vélez en ese sector yendo hacia Santo Toribio y seguimos arriba seguimos arriba y cogemos la calle del Curato porque estamos caminando la calle del Curato tomó ese nombre porque porque ahí quedó la casa del Curato después de que se hizo la iglesia de Santo Toribio de Mongrovejo inicialmente se llamó Nuestra Señora de la Montaña caminando por la calle del Curato llegamos al convento de San Diego este convento de San Diego con la con que fue construido en el siglo XVII con el tiempo tuvo varios usos fue prisión ahí funcionó la primera planta eléctrica que explotó y después de que explotó entonces le hicieron una modificación se la hizo a Jaste y le hizo una estructura por lo menos al templo porque por dentro está más conservado que no tiene nada que ver es una escultura una estructura gótica si miramos la Escuela de Bellas Artes funciona hoy allí desde 1983 a pesar de que se propuso que se pasara ya se estableció trasladarla desde el 57 su obra de Eduardo Clemente si miramos al otro lado vemos el convento de Santa Clara que como convento funcionó hasta mediados del siglo XIX después pasó a manos del Estado quisieron que fuera cartel de inválidos de licenciaría pero eso no no funcionó tuvo manos de las semanas de la caridad y finalmente a partir de 123 75 que pasamos los médicos al hospital universitario universitario aquí vemos el estado de la deplorable del hospital Santa Clara caminamos un poquito hacia la cerrezuela y nos encontramos con algo bellísimo y es esta imagen que corresponde y no tendría nada de raro que fuera a una de las corridas inaugurales a una escena en el circo Vélez Daníes la primera plaza como tal que se hizo en Cartagena que se llamó Plaza Torerín por el pueblo los dueños de los hermanos Vélez le pusieron Vélez Daníes fue construida por el torero mexicano José González apodado Torerín aquí vemos aquí vemos lo que le estoy mostrando el verdad verdad el ruedo como estaba construido con fina madera noruega y estas palmeras y todo por los lados de entonces no estaba todavía los lados como quien va para el cabrero no hay detrás del éxito esta fue hecha frente a la cerrezuela actual no lo llamaron nunca cerrezuela fue la Plaza Torerín funcionó pocos años y se desmontó a principios del siglo XX y esa madera se usó en algunas casas probablemente de manga el espinal pie a la boca unas casas de madera cuando estaban surgiendo esos esos barrios extramurales ya en al frente porque esto quedaba donde quedó alma gran y después quedó el éxito al frente se hizo entonces el circo de variedades después de 1904 que esta tenemos varias fotografías también por los hermanos veletaníes y allí se presentaron digamos corridas antológicas fue la primera vez que se le llamó cerrezuela esta es la primera cerrezuela y cerrezuela viene del nombre que quedaba un poquitico alto entonces era la sierrita la cierrezuela entonces esta fue construida por el coronel de artillería Juan Filostraz con la colaboración de algunos cartageneros vemos escenas de corridas en ese en ese coso taurino otra fotografía también de ese coso no hay muchas creo que son todas estas las que tenemos ya en 1929 entonces el circo teatro que conocemos algunos de nosotros y que estuvo funcionando pues muchos años allí hasta que pasó en los años 70 a la actual plaza monumental de toros allí se presentó cine desde 1938 y siempre se programaba boxeo boxeo había desde la cerrezuela anterior esos míticos boxeadores que venían aquí hay historias eso es otro capítulo de esos boxeadores que llevaban y algunos eran marinos y los enfrentaban con gente de aquí y es muy interesante esa historia entonces salimos salimos vamos rumbo al cabrero y salimos por las puertas de esta paz y concordia 1905 durante el gobierno del general reyes vamos caminando por aquí vemos como esto se fue ensancheando paulativamente esta esta ida al principio era era un camino muy estrecho y después se fue ampliando se fue ampliando para llegar a lo que era la luna del cabrero aquí vemos el baluarte de san lucas cuando llegamos a esa esquina y nos encontramos con el redellín una estructura de la cual no se conocían imágenes se conocían solamente esta fotografía este dibujo perdón de generoso una pintura con la casa de núñez aquí de un solo piso y este puente recientemente memoria visual ha publicado esta hermosa fotografía donde se ve el puente todo abandonado el baluarte de san lucas se ve el puente y los muros se alcanza a ver el muro de lo que fue el rebellín esta es una fotografía de 1868 esta es una olla y si nosotros aprovechamos y miramos al fondo vemos esa montaña que si fuera una fotografía a color sería verde que es el fuerte san felipe de baraj la vía sacra se llamaba ese rebellín que son estructuras adelantadas militares pero tenemos esta otra fotografía que ve el cabrero desde finales del siglo XIX y se logra ver el muro del rebellín pero era muy poco lo que se podía ver este es baluarte de san lucas esta es una foto de finales del siglo XIX y esta es otra imagen de comienzos del siglo XX la casa de nuñez ya de dos pisos esta fotografía es la fotografía más antigua de las bóvedas 1868 y la vemos sin cubierta después se le hizo una cubierta de concreto esta fue la última obra de todas las fortificaciones lo último que se hizo y esto fue de arevalo fue hecha para que fueran cuarteles principalmente también almacén de pólvora algunas bóvedas y de víveres después de la independencia fue utilizada como prisión aquí vemos algunas personas dándose un paseíto y esta estructura que algunos le llaman túnel que en arquitectura se conoce como mina que te lleva de la parte del baluarte de arriba a la parte de abajo en este caso a la tenaza son 23 bóvedas y 47 arcos algunos hablan que ya esto es una estructura avanzada que podría ser un poco neoclásica aquí la vemos antes del colegio salesiano con fotografía bien curiosa también y la rampa de acceso la rampa de acceso al baluarte de Santa Catalina una visión ya estamos en el baluarte de Santa Catalina y vemos la tenaza una obra adelantada también para la defensa entonces los defensores cuando se acercaban los enemigos subían por la mina o túnel hacia la parte de arriba y la cerraban esto fue hecho primero en un material que se llama se llama en arquitectura pagina hierba arena desechos lo que le puedas poner nos asomamos un poquitico para ver el cabrero de este lado y nos damos cuenta que también del cabrero tenían una escalerita aquí en la tenaza para subirse los vecinos y coger la mina el túnel y subir hasta el baluarte de Santa Catalina y ahí entrar a la ciudad entonces seguimos nuestro camino y desde lejos desde el baluarte vemos el boquetillo que son barrios extramuros este fue el primero que se hizo podemos ver el boquetillo este boquetillo después primero fue el boquetillo después fue Pekín y finalmente Pueblo Nuevo aquí los tenemos barrios populares extramural para entender bien por donde vamos vamos por aquí una foto aérea vamos por aquí este es el boquetillo y nosotros nos vamos a meter por la plaza del tejadillo aquí no hay construcciones todavía después en Santa Clara tampoco está el colegio salesiano no está pavimentado sino hasta aquí el palacio municipal y nos vamos a meter por esta calle que es la calle del tejadillo cuando nos metemos por ahí nos encontramos con la panadería de los hermanos Benedetti que se fundó en 1909 seguimos bajando y llegamos a la calle de la universidad donde está la universidad realmente aquí donde está el edificio funcionó el primer hotel de Colombia que se llamó Walter American Hotel que era el señor Richard Walter y además hizo las primeras gaseosas aquí una persona interesante tuvo un negocio en la calle Román funcionó desde 1870 y esta es la universidad seguimos caminando seguimos bajando y íbamos a la universidad la universidad por fuera la universidad por dentro antes de los trabajos fue creada en 1827 y se llamó inicialmente Universidad del Magdalena y el Istmo que era como se llamaba esta región y abrió sus puertas el 11 de noviembre de 1828 en el Betusto convento de San Agustín aquí nos encontramos otra vez con una procesión cuando se están haciendo trabajos probablemente de restauración o de modificación que fue lo que se hizo en la universidad en el convento de San Agustín la plaza de los estudiantes que se llamó también plaza de San Agustín por supuesto plaza de la universidad y desde 1922 plaza de los estudiantes fue casa de la familia de la Vega Vélez Racero pero ahí funcionaron muchos hoteles después los primeros hoteles seguimos bajando la calle del Porvenir en el fondo de la universidad la calle del Porvenir se llama así porque ahí funcionó el periódico hubo otros nombres como calle San Agustín Nuestra Señora de la Gracia ahí funcionó el periódico El Porvenir pusieron ese nombre cuando el periódico cumplió 50 años en 1927 y seguimos bajando y cogemos la calle del colegio que se llama así porque ahí estuvo el colegio de San Carlos Borromeo llegamos a la esquina Porto Carrero a la izquierda fue un proceso si cogemos a la izquierda llegamos otra vez a la plaza de los coches si cogemos a la derecha la calle Román y el palacio de la proclamación pero nos metemos es por la calle Candilejo la calle Candilejo se llama así probablemente porque tomó el nombre de una calle de Sevilla igual de Tortugosa y Estrecha aquí ya está el edificio del Castillo y hubo muchos negocios y si yo miro con cuidado con cuidado aquí donde tengo aquí donde tengo el cursor ustedes pueden ver que dice Franco yo alcanzo a ver Franco Cobo porque ese era el negocio de mi abuelo seguimos y entramos por la plaza de la plaza de la aduana que también se llamó plaza Núñez y plaza Colón lo mismo primero plaza del mar y más tarde plaza real seguimos esta es la fotografía más vieja la imagen más vieja de la plaza de la aduana todavía no estaba la estatua de Cristóbal Colón y alcanzamos a ver el Club Cartagena aquí que eso fue otro negocio después y aquí el soportal de los moros el portal de los moros ese portal fue modificado por la Casa de las Ventanas de Hierro por Mañé el modernismo llegaba a Cartagena y esto se había convertido ya en Hotel Cote desde acá lejos vemos la Casa de la Isla vemos ya desde la fotografía esta donde se ve ya no es el portal de los moros sino el portal de la Casa de Hierro y la aduana en 1904 esta es la Casa de la Isla que era la única casa que ocupaba una manzana con cuatro frentes como quien dice que tuvo un papel en la historia como que ahí estuvo para donde fue antiguo era la real contaduría de su majestad terminó siendo de amaranto jaspe al final se la vendieron a Mainero que la volvió un depósito y finalmente eso explotó y terminaron por construir allí y vemos la Casa de la Isla el edificio Andian que es un edificio desde el punto de vista estructural la estructura el más moderno de Colombia las piezas las trajeron todas de los Estados Unidos un edificio hecho de la escuela de Chicago hecho como si armaron un Lego estructura metálica muy interesante desde ese punto de vista y esto es lo que da tendríamos aquí la Casa de la Ventana de Hierro se convirtió en la compañía de tabaco y aquí tenemos el edificio Andian seguimos esta es la casa que está entre los dos edificios la Casa de Nuestra Señora del Río para ver la Casa de la Isla de un lado aquí donde se la estoy señalando seguimos seguimos viendo aquí la Casa de la Isla de un lado esta también es la Casa de la Isla y al fondo la Cúpula de San Pedro vamos a San Pedro esta es la fotografía más antigua de San Pedro todavía con la casa que queda frente y que fue modificada donde queda el restaurante hoy en día esta iglesia aquí nunca eso para los que no lo saben aquí nunca ofició San Pedro Claver esa no existía cuando San Pedro Claver vivía la iglesia estaba dentro del convento se llamó primero San Ignacio de Loyola el monumento de la bandera el monumento de la bandera era un monumento que la sociedad cartagenera se había apropiado de él también que estaba encima del baluarte de San Ignacio pero se había apropiado de él era una obra hermosa de Pedro de Malavet y fue demolida cuando se recomendaron las modificaciones para la ciudad cuando la ciudad hizo esa cantidad de obras de reestructuración de los baluartes y Juan Manuel Zapatero un restaurador español viendo esa visión que eso estaba interrumpiendo y dañando el baluarte pues la ordenó o sugirió que fuera demolida nos metemos un poquitico por la calle de San Juan de Dios vemos el hotel Bolívar este de aquí y llegamos a la calle de San Juan de Dios y vemos el convento de Santa Teresa vamos a mirarlo un poquito porque ese convento fue el primer convento femenino de monjas que se hizo la Marina y Santo Domingo pero nos devolvemos por la calle de San Pedro Claver para llegar a la Plaza de la Inquisición aquí vemos esta foto antigua de 1870 y podemos imaginar que ahí se celebraron los primeros hubo dos grandes autos de fe que eso era un show de Madonna una cosa espectacular después un poquito ya evolucionado la Plaza de la Inquisición a finales del siglo XIX ahí se con esa Plaza de la Inquisición ese edificio el Palacio de la Inquisición fue privado eso después de la independencia el gobierno lo introdujo a particulares muchas veces militares para pagarle sus servicios o a gente que había prestado plata y aquí perteneció a los Martínez Aicard Bartolomé Martínez Roosevelt con Monolaya esta es una de las fotos más antiguas en tiempo que vamos a mostrar 1938 esto era privado la catedral vemos desde el Palacio de la Inquisición también una foto antigua de la catedral como era y que se creó una de las catedrales más antiguas de América y Abrióquil pidió que se convirtiera la modificó y él quería hacer de Cartagena una Firenze caribeña o sea volver a Cartagena una Florencia y esto lo estupó todo en rosado 1900 esta es una foto de 1948 las modificaciones se hicieron en 1922 ahí cerca frente a la catedral podemos ver en esta foto en esta foto donde vemos la catedral esta es la casa de heredia la primera casa de piedra que se construyó en Cartagena siempre se tuvo así ahí probablemente vivió heredia antes de que fuera de piedra y fue demolida para ampliar el palacio de la proclamación el parque de Bolívar se hizo posteriormente se inauguró en 1892 pero la estatua que es una estatua hermosa es de 1896 estas verjas son de Barcelona la entrada las puertas de entrada las rejas pero las rejas fueran hechas en Cartagena nos encontraba nuevamente con una procesión religiosa seguimos y vemos hacia un lado y vemos el portal de los escribanos por aquí alquilaron unas casas los inquisidores cuando llegaron ahí en una esquina cuando explotó la casa donde se guardaban las películas del empresario obisario Díaz entonces se construyó este edificio de la época republicana que también fue de estructura metálica el palacio de la gobernación en diferentes épocas la plaza se llamaba plaza de la catedral del cabildo también y miren que no tenía tres pisos esa modificación esto es el desfile de 1911 con el centenario y aquí vemos la modificación la modificación del tercer piso le añadieron un piso esta catedral como era originalmente antes de que le añadieran porque lo que se le añadió fue el chapitel el pico que se le añadió eso se lo hizo Gastón Lelar por orden de Rioski en la parte de atrás de la catedral también hizo unas estructuras para alquilar Rioski y por dentro estucó la iglesia yo alcancé a conocerla así estucada antes las modificaciones y los trabajos de rescatarla se hicieron en 1906 en la década de los 70 vamos a seguir pero nos encontramos otra vez con una con una procesión religiosa así que subimos a la torre de la catedral para ver el camino que vamos a coger calle de los santos de piedra vamos a coger después de la iglesia con Sancho para llegar a la plaza de la merced arrancamos aquí tenemos la casa de heredia la calle de los santos de piedra la calle de la iglesia nos encontramos a veces con casas calles casas que fueron abandonadas viviendo allí parte de la cedidumbre o gente muy pobre las casas de cartagena muchas fueron abandonadas eso es otro capítulo llegamos aquí la calle de don Sancho que algunos creen que se llama así por don Sancho y menos el héroe de Bocaquica pero no fue por otro personaje llamado Sancho de Alquiza en esta calle se bajó Pablo Morillo y ahí tuvieron sucede los periódicos el mercurio y el fío periódicos conservadores esta es la iglesia de la merced la foto original de 1870 con su frontispicio aquí piramidal después cuando le pusieron el faro lo rectificaron se desmontó en 1906 para hacer aquí tenemos para hacer el teatro aquí tenemos una visión más amplia del convento y de la iglesia de la merced el convento se convirtió en el teatro municipal en 1911 que después fue en el centenario en 1933 por Pedro Heredia se llamó Teatro Heredia y el convento se convirtió en el palacio de justicia una obra renacentista de Pedro Heredia vamos a seguir por la calle ahora adelante para la calle de la factoría pero antes de la calle de la factoría miremos un poquito esta esquinita detrás de la de la iglesia de la merced detrás del teatro Heredia que aquí está en esta donde está hoy el cuartel del fijo donde están los juzgados esta casa que era de Mainero él la modificó la adecuó para hacer ahí el hotel probablemente más moderno del Caribe y eso porque él competía con el señor Walter del hotel de la calle de la universidad que no le pagaba bien los alquileres porque la casa era de él también este es el interior del hotel americano exclusivo lujoso entonces y ahora entonces nos metemos ahora sí por la calle de la factoría se llama así porque ahí tuvieron el negocio la empresa el marqués de Valdehoyos que negociaba con harina y con esclavos también bajamos un poquito y llegamos a la calle corta de Santo Domingo la calle corta de Santo Domingo el Santo Domingo tiene entre tres calles la calle corta llega a la plaza la otra calle que va hacia los santos de piedra que es este aquí este es el edificio Cuesta la casa donde después se construyó el edificio Cuesta en los años 40 y la otra calle de Santo Domingo es esta la calle de Santo Domingo que también ha tenido varios nombres calle Santo Domingo pero no nos vamos a meter por ahí regresamos para darle una buena miradita a la iglesia no entramos porque está cerrada y vemos en los nichos las tres esculturas que hoy están desaparecidas dicen que el diablo le dio una patada a la torre y por eso la torció un poco cuando la estaban construyendo y como no la pudo derribar se lanzó un pozo y llenó de azufre la zona también en plena construcción de la iglesia intentó el diablo cerrar las bocacalles y como 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 la gente al final de tanto verlo pues lo tomaban de pereque entonces le puso unas piedras a la bocacalle que fueron destrozadas por un por el padre superior y entonces otra vez se fue molesto el diablo dejando un aro de azufre y una risotada y una de té vamos a meternos por el callejón de los estribos que tuvo el nombre calle de nuestra señora de la luz pero la iglesia requirió un apoyo lateral y entonces con esos estribos se angostó se volvió callejón callejón de los estribos salimos por la calle de baloco perdón salimos por el callejón de los estribos primero y nos encontramos con la playa de la artillería vemos la playa de la artillería con el faro ya que el faro lo habían pasado a santo domingo aquí vemos el faro en santo domingo con antiguos dormitorios españoles dice aquí donde está hoy en día un famoso restaurante y un barcito también abajo en un ambiente bien bacano y donde uno nunca encuentra parqueo entonces es que es una foto aérea para que vean la playa de la artillería con este edificio que construyó briosquios para recoger plata eran unos hostales para recoger plata y unos apartamenticos bien cuchitrilos después se volvió una ruina para recoger plata para él ese era el pretexto para el seminario San Carlos de Borón en esa playa de artillería se hacían muchas cosas se hacían corralejas se hacían eventos aquí las vemos entonces salimos por la puerta de la calle Baloco esa puerta se abrió fue en la república esa puerta no existía en la colonia y nos encontramos con el barrio Pekín hacia un lado de Santo Domingo y el barrio Pueblo Nuevo hacia el otro lado esos barrios fueron trasladados a partir del 36 y 37 durante la gobernación la alcaldía de Daniel Lemaitre y después ellos en el 39 la mayoría de los inmigrantes de allí fueron a vivir y contribuyeron en la fundación del barrio Canapote aquí vemos los dos vemos Pekín abajo y Pueblo Nuevo Arriba Pekín estaba organizadito hacían sus fiestas hacían sus desfiles hacían un colegio bueno y nosotros nos metemos nos metemos por el poquito que tenemos de relleno en la en la en la marina aquí nos metemos nos encontramos con una formación militar y seguimos caminando doblamos con esta foto aérea nosotros podemos ver por donde nos metemos aquí les estoy mostrando nos metemos por este pedacito de tierra damos la vuelta por aquí y salimos a la bodeguita otra vez a la bodeguita estos probablemente eran combatientes de la guerra de los mil días los vagones del ferrocarril llegamos a la torre nuevamente a la boca del puente pero nos encontramos otra vez con aglomeraciones esta vez fue que vino 1921 don fernando de baviera y borbón todo esto todo esta este movimiento era por don fernando de baviera y borbón que como vemos es buen borbón alto y prognático como todos los borbones allá al lado quedó mucho tiempo lo que se llamó al lado de la torre de reloj lo que se llamó el hoyo del pescado que eso olía a principios del siglo y eso lo terminaron erradicando por eso cuando llegó el tren después y todo eso surgió un sitio muy activo vemos atrás atrás está la plaza de los coches el portal de hierro y la casa piramidal que habíamos visto al principio aquí había un hueco cuando entraban a la carnicería eso se llamaba el hoyo del pescado el baluarte de San Pedro Apóstol el último última de las fortificaciones en ser demolida entonces nos metemos vamos a el semaní antes de terminar el paseo esto se llamaba primero plaza de independencia se hizo el camellón de los mártires y quedó esto aquí la plaza de independencia antigua plaza del matadero un foto de 1894 también hay fotos de la torre de la catedral donde se ve era un peladero y logramos a ver aquí la casa de Ojaraba no estaba construido nada por aquí no se había modificado en nada esto no había mercado como pueden ver porque mil 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 ochocientos noventa y cuatro esta plaza se llamó plaza del matadero desde el siglo diecisiete aquí debió haber alguna ceremonia algún desfile con algún evento especial no fue centenario no está hecho todavía no está construido todavía el el parque centenario y vemos podemos ver nítidamente las casas que después fueron modificadas y construidas la plaza de la independencia vista desde acá y vemos que tiene apenas dos bocas vista desde la iglesia de la veracruz y aquí debió haber algún circo algún circo que tiene aquí una tienda puesta seguimos cómo se modifica el camión de los martes esto es 1929 y la referencia no la da que están construyendo el edificio Andian aquí ya está construido el edificio Andian luego debemos estar en los 1930 probablemente o poco después seguimos seguimos andando para ver el mercado que se construyó en 1904 antes de la de la independencia pero fue fue asimilado como obras del centenario antes del centenario de la independencia era un mercado enorme de 110 metros de largo y 56 de ancho y hubo que rellenar parte de la variedad de las ánimas para poder construir ese edificio infelizmente demolido esta es la entrada del mercado este es el paisaje una postal que daba con estas estos barcos de vela que iban con todas estas regiones de la costa cercanas y no tan cercanas llevando mercancías vemos como era la vida alrededor del muelle el mercado es realmente una cosa encantadora de los 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 pegazos originales eran dos esta fotografía sale uno solo la vida alrededor de los muelles la venta el movimiento podemos sentirlo los barcos fluviales en el muelle de los pegazos vamos a meternos vamos a ver que es lo que está pasando con el parque del centenario estamos ya entrando al parque del centenario pero vemos esta fotografía hermosa porque en el fondo vemos una foto muy inusual de lo que fue el taller de fundición de Pedro Romero porque no hay una foto que se vea tan nítido ese taller el parque centenario se inauguró en 1911 lo construyó Pedro Malavet él ganó el concurso se inauguró con bombos y platillos aquí podemos ver como fue aquello estos primeros carros de esa época poco después vamos vamos abajo un poquitico esto es 1922 se está modificando la torre de la catedral entonces cogemos vamos rumbo a la media luna pero miramos hacia un lado para ver bien la estación y los almacenes que estaban atrás el obelisco parque centenario y si miramos al lado derecho encontramos el cruz cartagena construido por Gastón de Larch en 1925 ahí duró hasta 1958 era un hotel perdón un centro social muy lujoso podemos ver el interior podemos ver el interior llegamos a la media luna encontramos aquí esta fotografía con excelente caligrafía del diplomático Julio Betancourt que fue el diplomático que le tocó entregarle el tesoro Quimbaya al gobierno español pero tiene varias fotografías sobre Cartagena con una excelente caligrafía no lo puedo negar la calle la media luna se llamó así por el baluarte aquí vemos en la misma calle de la luna de la media luna los aguateros y lecheros repartiendo y vemos vamos a salir vamos a salir un poquitico antes de regresar porque el tren el tren está que nos deja entonces pero esta puerta de la media luna es muy interesante esta fotografía de 1870 pero la fotografía no muestra lo que muestra el dibujo las dos rampas de acceso este baluarte realmente eran eran dos medios baluartes y el baluarte de la mitad que era San Antonio y los dos medios baluartes Santa Teresa y Santa Barbara vamos a salir un poquito esto es lo que vemos cuando salimos en el fondo el fuerte San Felipe si miramos hacia atrás vemos la entrada de la media luna como era baluarte de San Antonio como era el rebellín el rebellín de la estructura que estaba por delante del baluarte fue primero demolida y después el baluarte en 1883 de un dibujo de jaspe fue modificado para convertirse en el paseo heredia decían algunos otros decían puente heredia y está lo que quiero es que nos acerquemos a un poco un poco al fuerte de San Felipe de Baraja pero antes pasamos por la casa económica donde ahí a la salidita después de Puente Heredia Mainero construyó esta casa económica a principios de siglo que no duró mucho tiempo porque eso se volvió una posibilidad y vemos como era el fuerte de San Felipe alrededor de 1920 principios del siglo podemos verlo todavía peor esta foto es de 1927 este fuerte se llama Castillo porque al principio se hizo en la 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 donde estaba el leprocomio abajo en la base y este señor Pedro Zapata de Mendoza una de las personas más influyentes que estuvo en Cartagena de la familia Barajas eran nobles él construyó eso primero levantó la cima después esto fue modificado y haciéndole evaluarte al alrededor y se volvió la estructura que hoy conocemos esto era esto era a principios de siglo esto era el fuerte de San Felipe inclusive pertenecía toda esa región el espinal y la parte donde estaba el fuerte pertenecía al señor Antonio era de propiedad privada él terminó cediéndolo con algunas condiciones al estado y un personaje en los años 20 él era como quien dice la sociedad de mejoras públicas comenzó sin ser arquitecto a hacer unos trabajos y fue la persona que realmente impulsó la recuperación del fuerte San Felipe de Barajay que le demos los cartageneros en algún lugar algo un homenaje a una placa donde hay tanta placa de gente que no tiene ninguna importancia una que se yo un busto lo que quisieran hacerle pero un reconocimiento entonces cogemos ahora sí por la avenida de Pedregal el barbante de San José ya estamos regresando porque se va el tren pero démosle una miradita otro día damos un paseo por los barrios extramurales este era el orfanato y vemos el puente de manga construido por el arch lo vemos desde el Semarín este es el puente de manga primero que fue el que construyó el Iseo Navarro en 1905 cuando se abrió la boca y este fue el hermosísimo puente que destruyeron porque íbamos a implementar la navegación el transporte náutico por este sector todavía lo estoy esperando y nada que ver con la belleza de este puente parisino aquí vemos el puente el primer puente construido por Eliseo Navarro entonces sigamos por la calle larga que se llamó calle de nuestra señora de Loreto ya estamos terminando pero antes de llegar al ferrocarril yo quisiera ver un poquito la iglesia de la Santísima Trinidad de ese maní porque de allí allí se faraguó la independencia de allí salieron los lanceros de ese maní seguimos por la calle larga y nos encontramos este sitio con un teatro construido para teatro en 1927 lo más bello que había probablemente en Colombia el teatro Rialto aquí que por dentro era de finísima madera el padilla no porque padilla es de los años 40 y entonces nosotros no estamos llegando sino hasta los años 30 y un poquito 30 avanzados vemos la esquina la iglesia de la tercera orden voy a aprovechar para mostrar esta fotografía desde la catedral se ve la iglesia de la tercera orden y es probablemente la única fotografía que muestra lo que puede haber sido aquí donde estoy lo que puede haber sido el baluarte de Barahona y muestra también todo el relleno que tuvieron que hacer para construir el mercado público aquí este baluarte una foto aérea donde estamos llegando ya a la estación estoy llegando a la estación porque el tren está que me deja y aquí me voy a quedar esperando la salida del ferrocarril desde el baluarte de San Pedro Apóstol sentadito para no perder mi cupo y perder el itinerario con esto hemos terminado este breve paseo por el centro histórico de Cartagena de los años 1868 a 1930 y algo la década de los 30 muchas gracias por acompañarme que yo también estoy cansado y y Gracias.